A raíz de la expansión del COVID-19 se han generado pues una serie de noticias falsas que causan zozobra en la población. En la siguiente nota, nuestra compañera Luisa Velásquez nos comenta cómo identificar estas noticias falsas. En las últimas semanas se ha estado generando una serie de información falsa. Especialmente se ha hecho viral en las redes sociales. Pero cómo no caer en este tipo de acciones. Que lo único que han hecho es generar pánico entre la población. El Observatorio de Delitos Cibernéticos de Guatemala nos brinda una serie de recomendaciones. El primer punto que tenemos que tener en cuenta es que los audios e imágenes falsos o los fake news siempre solicitan compartir o indican también es de suma urgencia. Pásalo lo más rápido posible. Ese es uno de los puntos básicos que tenemos que entender. Y mucho antes de hacer eso tenemos que tomar en cuenta también que es necesario que nos tomemos un minutito y que escuchemos bien lo que sucede. Que escuchemos bien qué es lo que están solicitando. El punto número dos es nunca vienen de una fuente oficial gubernativa. Casi todos solamente dicen te ganaste algo o yo tengo una información confidencial que la voy a compartir con el mundo. Tres, buscan crear pánico o descontrolar a la sociedad. Esto lo hacen a través de una manipulación psicológica o de emociones a la persona. Lo que se busca es siempre llegar al punto del nerviosismo. A través del nerviosismo generar un pánico y a través de este pánico entonces las personas hacen un clic de afinidad y dicen es cierto, vamos a compartirlo. Al ser engañado y compartir noticias falsas puede caer en delito. El artículo 342 del Código Penal guatemalteco refiere que quien esparciendo falsos rumores, propagando noticias falsas o valiéndose de cualquier otro artificio semejante, desviare o falseare leyes económicas de la oferta y la demanda, serán sancionados con prisión de uno a cinco años y multa de mil a cien mil quetzales. La principal recomendación es solamente informarse por medio de las fuentes oficiales para no caer en pánico y menos en un delito.